La tabla de valencias químicas En la sección PDF de la página de Quimiclán hay un documento que podéis descargaros libremente para utilizar durante el curso. Hacemos clic y va a aparecer toda la tabla de valencias químicas que veremos a continuación paso a paso. La valencia química es un valor natural sin signo que representa los electrones externos implicados en un enlace y coincide con el número de electrones que un determinado átomo necesita ganar o perder para completar su capa más externa cumpliendo el octeto. Al igual que estados de oxidación un átomo puede tener varias valencias. El concepto de valencia química es clave para entender cómo se combinan los elementos y cómo se formulan. Hay dos conceptos que vamos a suponer que son lo mismo aunque realmente no lo son. La valencia química y el estado de oxidación. Os dejo material donde se explica la diferencia real aunque para este curso de formulación se supone que son lo mismo para facilitar el estudio. Entonces aquí vemos que se dividen los elementos en metales y en no metales. Dentro de los metales están los monovalentes con valencia 1 y pertenecen al grupo 1 de los alcalinos. Los divalentes del grupo 2 alcalinotérreos tendrán valencia 2. Los trivalentes, muchos en el grupo 13 tendrán valencia 3. Luego existen otros metales que utilizan dos valencias. Los monodivalentes con valencias 1 y 2 como por ejemplo el cobre y el mercurio. Los monotrivalentes con valencia 1 y 3 como el oro y el oro y el talio. Los di trivalentes con valencias 2 y 3 como el hierro, cobalto o níquel. Los di tetravalentes con valencias 2 y 4 como el estaño, plomo, platino o polonio. Vale, hasta aquí son los metales. Ahora veremos los no metales. Dentro de los no metales los gases nobles tendrán valencia 0 ya que no se combinan con ningún elemento. Los halógenos que actúan con valencia 1 o estados de oxidación menos 1 cuando se comportan como no metales y estados más 1 más 3 más 5 más 7 cuando actúan como metales. Los anfígenos del grupo 16, oxígeno, azufre, selenio, teluro, actuarán siempre con valencia 2, excepto a veces que actúan como metales y utilizan estados oxidativos más 2 más 4 y más 6. Los nitrógenoides y el boro tienen valencia 3 pero sus estados de oxidación varían mucho cuando se comportan como metal. Los carbonoides del grupo 14 actúan con valencia 4 y sus estados oxidativos también varían mucho cuando actúan como metales. Más 2 y más 4 para el carbono por ejemplo. También tenemos otro tipo de compuestos que son los anfóteros ya que actúan tanto como metales como no metales. En ellos hay diversidad de valencias aunque las que más se repiten son la 2 y la 3. Ya sabéis que podéis utilizar esta tabla durante todo el curso. Y nada más, nos vemos en la siguiente lección donde hablaremos sobre la tabla periódica que es otro tipo de herramienta que nos va a ayudar mucho a la hora de formular. La tabla periódica que nos va a ayudar mucho a la hora de formular.